¿Cómo comenzamos? No lo sé La historia que toque de ti Y cómo llegaste a ser amante Que toda la vida te uní Contigo hace falta prisión Y un toque de poesía Sabiduría, prisión Trabajo con fantasía Recuerdas el día que te entendí Cuando se oído en escado y frío Pero si no lo sabes, lo dirás Yo nunca lo voy a recibir Contigo hace falta pasión No te voy a cantar También majestía, prisión Trabajo con el corazón Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Tu única forma es Que me digas cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? No lo sé bien ¿Cómo comenzamos? No lo sé bien La historia que toca su piel La estrella del misterio Que no se puede Lo llevo aquí dentro de mí ¿Serán los recuerdos? No No dejan pasar la edad No dejan pasar la edad No serán las palabras Pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Gracias a ver Cosa más linda que tú Única como tú eres Díganse cuando tienes Gracias por existir Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como tú eres Díganse cuando tienes Gracias por existir Gracias por existir Cosa más linda que tú Gracias por existir Gracias 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 Gracias